Al menos nueve personas han muerto, 35 se encuentran desaparecidas y miles han tenido que ser evacuadas de sus hogares por los tres enormes incendios declarados en California que han llevado a la declaración de emergencia en Malibú, Ventura y Los Ángeles, tratándose ya de los más destructivos de la historia del estado. Los nueve fallecidos han sido hallados en la ciudad de Paradise, en el norte del estado donde las llamas del incendio de Camp, el más grave desde que comenzaron los registros el pasado jueves, han consumido más de 6.700 hogares y negocios. Pero también hay que destacar los dos incendios declarados en el sur, en los alrededores de Malibú, donde 200.000 residentes de 75.000 hogares han tenido que abandonar sus casas por el incendio de Gil y sobre todo por el incendio de Bulsei. Este horrible escenario es algo que temían tras siete años de sequía en la región, en la que los fuertes vientos han propiciado las condiciones idóneas para la declaración de un incendio de semejante magnitud. Los vientos de Santa Ana, que llegan a alcanzar los 80 kilómetros por hora, han dado alas al fuego de Bulsei hasta llegar a Malibú, hogar de miles de residentes a lo largo de la autopista de la costa del Pacífico, que han tenido que refugiarse en las playas. Según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad, el incendio está ahora mismo fuera de control y se está dirigiendo a zonas pobladas. Todos los residentes están siendo evacuados ya que las llamas atraviesan las colinas de Santa Mónica, cortando la superautopista 101, una de las principales arterias entre el norte y el sur del estado.